Bichara la tabla Bichara la tabla Tranquilita Bichara la tabla Yo me voy a dar a perdida ahora, cagáis Bichara Bichara, Bichara, Bichara Bichara Bona como endemoniá La culia, webo No soy de mal No soy de mal No soy de mal ¡Ahhh! ¡Qué toballos, po, weón! ¡Qué toballos, me tío! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡De agua a juguas, cagaste! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡Es para mí, no para mí! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡Tan gritona! ¡Chivo culiado! ¡Ahh! ¡No! ¡Lolo! ¡No! ¡No! ¡Que tenga frío! ¡Aprima la mano! ¡Aprima la mano! ¡¿Qué no me conté? ¿El pantalón? Sí. ¡Me toquió todo! Ya, para nosotros.